Ejecutar proyectos de tan alta envergadura siempre será complicado, más en tiempos de pandemia. Sin embargo, hemos logrado ser efectivos con nuestro grupo altamente calificado de profesionales que nos ayudan en la ejecución de nuestro gran proyecto HostDine Nebula, el más grande de Latinoamérica, garantizando así las fechas de ejecución y los cronogramas de puesta al aire de nuestro datacentro. Mi nombre es Dairo Agudelo, soy ingeniero electromecánico, especialista en gerencia de mantenimiento y gerencia de proyectos. Formo parte del grupo de ejecución de este gran proyecto HostDine Nebula. En él tengo las responsabilidades del software de monitoreo y control, disciplinas como arquitectura, ingeniería civil, toda la parte de facilities y en general todo lo que le garantice a nuestros clientes la disponibilidad al final o al término de nuestro proyecto. Iniciamos la construcción de nuestro proyecto en el 2020, sin embargo, la situación actual del mundo en pandemia nos retrasó con un mes y medio de paro en la ejecución de todas las actividades del proyecto. En este momento, la obra civil se encuentra en su etapa final de ejecución. Sin embargo, para garantizar los tiempos, hemos podido hacer sinergia con las diferentes disciplinas de tal manera que podamos garantizar ejecuciones paralelas en la parte eléctrica, mecánica, civil y todas las disciplinas que de éstas se desprenden. En esta etapa del proyecto es donde más se hace énfasis en el reconocimiento y en la infraestructura que cuenta HostDine. Con el grupo de profesionales hemos hecho unión de cronogramas, hemos estabilizado los tiempos y retomamos nuestro rumbo. Así las cosas podemos decir que HostDine Nebula será una realidad dentro del tiempo y los cronogramas de ejecución. Estamos convencidos, como reto personal y profesional, de que este va a ser un gran data center y por eso garantizamos la ejecución de nuestro proyecto con los más altos estándares de calidad para de esta manera poderle aportar a nuestros clientes todo el conocimiento, toda la responsabilidad y la confiabilidad que requieren para toda su infraestructura y tecnologías de IT. Trabajar en HostDine es trabajar con un gran grupo de profesionales, excelentes en cada una de las disciplinas. Estamos formando los cimientos de la tecnología para Colombia y el mundo. Por eso, siempre será un orgullo profesional y personal pertenecer a esta gran familia. HostDine Nebula, aparte de ser el data center más grande de Latinoamérica, le apuesta a las certificaciones y estándares más altos del mercado. Contamos con la certificación sello rojo de CREA, apostamos a la certificación de operación y certificación sello verde. También apostamos a la certificación de diseño, construcción y operación de OutTime. Trabajaremos con los más altos estándares de calidad, por eso estamos certificando nuestro data center en ISO 9001, 45,000, 27,000 y continuaremos acuciosos en mantener las certificaciones actuales. Sin embargo, no es esto lo que nos detiene, por eso estaremos atentos a cualquier otra certificación que pueda generar confiabilidad para nuestros clientes, que es nuestro principal objetivo. Nuestros clientes son la razón de ser de HostDine, por eso merecen toda la atención. Es importante aclarar que HostDine se mueve en el mundo de la tecnología desde hace muchos años, por eso podemos decirle a nuestros clientes que están seguros de confiar en nosotros. Contamos con data centers alrededor del mundo que garantizan el tratamiento de datos, manejamos toda la infraestructura, tecnología y personal altamente calificado que nos garantiza una operación limpia y efectiva. Podemos decir que HostDine es un ícono, podemos decir que HostDine entra en la era mundial de tecnología superior, por eso queremos hacer las cosas de la mejor manera. ¡Somos HostDine! ¡Somos HostDine! ¡Somos HostDine!